2020 trajo consigo una terrible epidemia y no me refiero a la tontería del cobi sino las victorias de acá en los torneos de rgbp y sus récords aparentemente inalcanzables hoy le he puesto en su sitio al doctor mario vean pronto en su canal la final del torneo de rgbp y cómo barri la pista con sus huesos